El nuevo sistema de transporte público sigue generando polémica en el Gran Río Cuarto. Las modificaciones en las líneas, en los recorridos y en las frecuencias mantienen descontentos a miles de usuarios, entre ellos los universitarios. Es por eso que la Universidad Nacional de Río Cuarto lanzó una encuesta para conocer su opinión y nosotros la reflejamos en este encuestados. Yo soy Agustín Pugliese, estoy estudiando en la licenciatura y el profesor en geografía. Colimán Carolina y estoy haciendo agronomía. La doctora Irigoyen y estudio Ingeniería Agrónoma. Yo soy Felipe Cantó, yo estudio agronomía. Yo soy Paulina Widwer y estudio Medicina Veterinaria. Magnoli Joaquín y estoy estudiando Medicina Veterinaria. Florencia Versallone, estudio Medicina Veterinaria. Rami Lucía, estudio Medicina Veterinaria. Actualmente lo uso para venir y volverme de la universidad. Sí, todos los días, de lunes a viernes. Sí, todos los días. Sí, actualmente utilizo el Colectivurban. Sí, sí, todos los días. Vengo del Colectivo. Sí, todos los días. Uso, bueno, cualquiera que salga de la plaza, el D, el U, el I o el L, lo uso para venir. Sí, todos los días. Sí, diariamente, todos los días lo tengo que usar porque no tengo otro medio de transporte y me tengo que dirigir de Banda Norte hasta el establecimiento. Yo vivo en el barrio Alverde, cerca del Andino, por ahí, por ese sector. Barrio Avilene. Desde el centro, Pedernera. Banda Norte. Vivo en el centro. Dependiendo del colectivo, en realidad no, porque ahora que han modificado las líneas, me tomo el C, nada más que, bueno, tengo que salir fácil una hora antes de mi casa. Sí, lo tomo a una cuadra de mi casa y de ahí llego a la plaza y me tomo otro para venir para acá. Podrías realizar transbordos, pero por cuestión de falta de costumbre prefiero caminar unas cuadras más y llego a la plaza. No, hay veces que sí, pero es un día, pero no es tan seguido que los realicen. No, yo tengo un solo colectivo. No, gracias a Dios no, porque estoy cerca de la Marcelo T, pero conozco casos que sí, le cuesta mucho coincidir los dos colectivos. Y sí, yo por ejemplo tengo un compañero que vive cerca de acá de la universidad y fácil tiene que salir una hora antes para ver qué colectivo se toma, porque los que pasan siempre los dejan a los chicos de acá, de que viven cerca de Banda Norte, por lo general sucede eso. Un inconveniente es que por ahí a una cuadra de mi casa pasan los coles muy seguidos. Entonces, digamos, pasa uno tras otro y si perdés uno, tenés que esperar unos 20 minutos por ahí, más o menos. Sí, porque casi siempre llevo jugado con el colectivo que vengo, en la LEP, vengo medio jugado. La verdad no he escuchado de inconvenientes con el tema de transbordos, pero sí que lleva como más tiempo hacerlo. Se aglutina mucha gente en la plaza y mucha gente también está esperando de un barrio a otro para hacer transbordos. Y como que siempre están los colectivos muy llenos, pero bueno, uno hace lo que puede para venir a horario acá. No, hay veces que ponense junto a mucha gente, pero no es algo que, no es un inconveniente. Depende, depende del colectivo y la hora. Porque si es hora pico, tipo 12 cuando sale la mayoría, cuando entra la mayoría, sí, es una dificultad porque o viene muy atrasado o se pasa rápido y no coincide con los ramales, por así decirlo. Pero cuando no es hora pico, por ahí sí coinciden y es más llevadero, pero no siempre es así. La vez que lo perdí 15, 20 minutos, más o menos, dependiendo del colectivo al cual estemos haciendo referencia, más o menos pasan. Y tarda más o menos 20 minutos en esperar uno cuando pasa, más o menos. Y a veces cuando estoy en la plaza voy viendo qué colectivo va llegando. Y por ejemplo, ahora que el colectivo D se toma al frente del banco, a veces voy corriendo para llegar. Particularmente yo no, porque todos los colectivos, cualquiera que pase me trae porque estoy a una cuadra de la plaza. Pero sé de muchos compañeros que llegan tarde a clase y capaz que los profesores se enojan o les dicen por qué llegaste tarde. Y es una realidad que no siempre podemos tener. La comodidad de poder subirnos a cualquier colectivo y llegar. No, por ejemplo, el D sabe pasar con bastante frecuencia, entonces no pierdo mucho tiempo esperando, más que 10, 20 minutos. Sí, sí, sí. Hoy por ejemplo que entraba a las 8, tengo que estar desde las 7 y 20, para que no se me pase el colectivo a las 7 y media, porque si no el otro ya llega más sobre el agua y llegó tarde. Mi pensamiento sobre los sistemas es como que son similares. A ver, lo único que hicieron fue cambiarle las letras por números, los números por letra, perdón, y ese es el único cambio y que cortaron algunos recorridos. Pero yo no veo grandes cambios dentro de la prestación del servicio. Antes era mucho más fácil porque no teníamos que hacer combinado. perdemos tiempo haciendo el combinado. Sí, perdemos bastante tiempo. Y más si por ahí a veces perdés el cole, eso, de que pasan muy distanciados. Yo estoy un poco más de acuerdo porque yo venía por donde pasa el U y ahora pasa el C. Así que si me pasa el U, tengo el C que viene de apoyo. Me parece muy bueno. Y la verdad tengo un poco de desconocimiento sobre eso porque, bueno, empecé este año, entonces ya agarré este sistema. No sé muy bien cómo era anteriormente. Pero, por ejemplo, con tema del recorrido, antes podría tomar un solo colectivo en la esquina donde vivía y ahora tengo que caminar un poco más. No, yo creo que más o menos los mantuvieron. Hay muchas paradas que ya no hacen y hay muchas nuevas. Pero dentro de todo es como, siguen pasando por los mismos lugares y hay distintos colectivos, o sea, pasan por casi todos los barrios. Así que está bastante bien también. Con respecto al anterior, por ejemplo, el 2, que yo me sabía tomar el 2 porque pasaba al lado de mi casa. Era bastante lento, pero ahora no. Bueno, ahora con el sistema actual, bueno, empecé a tomar el U o el L que sale de la plaza y es más rápido. Y bueno, ahora el cambio de dos colectivos, el de ellos viene más rápido. Pero, por ejemplo, el mío no, porque hicieron ahora el cambio de nuevo, que es el troncal C con el troncal D, que tienen el mismo recorrido. Y ahora el colectivo se demora 20, 25 minutos en llegar. Y yo encima donde vivo, ya el colectivo llega lleno, así que no puede seguir subiendo pasajeros. Yo creo que ese era mejor, el D aparte del C. Era más rápido, o sea, ir a cada 10 minutos, no tenés que esperar tanto. Y en ese caso, los de los ramales, si no venían y no aprovechan uno, agarraban el otro. Pero en el nuevo sistema creo que tardan mucho más y eso dio una dificultad para los que toman los ramales, por así decirlo. Es bueno, pero me parece que se podría mejorar mucho más. Se podría prestar un mejor servicio para los ciudadanos, más que todo para la gente mayor, porque hay veces que no está bueno esperar tanto tiempo determinado para cosas. Además, Río Cuarto no es una ciudad tan grande como para que tarden tanto en la prestación del servicio. Prefiero el anterior. Era más práctico, más rápido. También el tema del clima, por ahí a veces ahora llovía y nos agarraba la lluvia en medio de la plaza y tener que parar ahí y venir a la uni, estar, no sé, 6 horas acá, todas mojadas. Eso también lo vi. Sí, me parece mejor el servicio de ahora, mucho, mucho, más rápido después de venir acá a la universidad. Me parece mucho mejor, porque antes más o menos tenía que esperar un poco media hora y ahora esperaba 20 minutos, 15 más o menos. Podría decir que no es muy malo, pero que sí podría ser mejorable. El del año pasado era mucho mejor, porque había pasado por un montón de paradas más y no tenían que ir tanta gente. Yo creo que hay mucha gente de barrios cerca de la plaza que tienen que irse hasta la plaza cuando capaz que le pasaba a uno por la puerta. Pero dentro de todo, bien, tendrían que mejorar un poco lo de que no se junte tanta gente en la plaza. No, le doy una evaluación positiva. O sea, si bien me tuve que acostumbrar de nuevo a todo el cambio y todo eso, pero es algo, sí. El sistema que tenemos ahora para mí es el mismo que teníamos con el 2, y prefería el anterior cuando era solamente el troncal D, que se había modificado, y ahora con troncal C y troncal D, la verdad yo no estoy conforme. El nuevo, el último, dificulta mucho por el hecho de los tiempos, y más para nosotros que somos estudiantes, que por ahí tenemos que cumplir horarios más, y poniéndome en el lugar de los trabajadores también, pero prefiero el viejo, por así decirlo. El denominador común de todas estas opiniones es que si bien el nuevo sistema de transporte público se vende como superador, aún quedan dificultades, problemáticas, a las cuales hay que atender y dar una solución. Un llamado de teléfono a la empresa de transporte, a la comisión de transporte de la municipalidad, para seguir trabajando en estas mejoras.